Soy el papá más querido, no lo ves, tonto Hey, hey, no alegro de verte, mi amigo ¿Qué tal si jugamos tu juego? Bebiendo el vino estoy, siento algo de dolor Las fantasías ya de mi mente serán Oye, tengo una susto, vete, prepárenme ya No ganarás hoy, selva ¿Qué haces por aquí, amiguito? Esta no es una de juegos, por favor, vete ahora ya Retúrnate, eres el... Ya te encontré, me presentaré Salve en Jesus, mi nombre es... ¡Ay!